Te extrañan Como se extrañan Las noches y las estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios Que me hace dañar Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo muy río Te extraño Como los árboles Extrañan el otoño En esas noches Que no concilio el sueño No te imaginas amor Como extraño Extraño En cada paso Te siento Solitario Cada momento que está Viviendo a diario Están muriendo amor Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar color Con tus virtudes Cantamos tus errores Cantamos tus errores Con lo que quieras No sé Pero te extraño Están muriendo amor Están muriendo amor Están muriendo amor Están muriendo amor